Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 y tenemos aquí un pasaje maravilloso de la Palabra de Dios Que nos va a hablar acerca de un tema que espero que nos ayude a todos nosotros Estamos viendo esta serie que se llama Jesús es más grande Y cuenta la historia de no sé si a usted le ha pasado alguna vez que va al doctor y todo le duele A lo mejor todavía no llega a esa edad pero veanme va a llegar Yo todavía no llego eso lo digo porque me han platicado pero dice que llegó este hombre al doctor al médico Y quería que lo viera porque dice me duele todo y el doctor dice a ver cómo de qué le duele Dice mire me toco la cabeza y me duele me toco el hombro y me duele me toco la rodilla y me duele Me toco el pie y me duele donde me toque doctor me duele y dice a ver déjeme ver su mano Dice tiene el dedo fracturado cómo no le va a dormir Déjeme decirle que muchos de nosotros hemos experimentado la amargura Tal vez esta tarde usted está experimentando amargura Tal vez es usted piensa es un enojo pero pero tal vez ya pasó más de un enojo Y se ha convertido en una amargura y todas sus relaciones están dañadas Dicen que cuando una persona siente que todos los demás están en contra de ella La realidad es que ella la persona está en contra de todos Entonces muchas veces somos como ese hombre que pensamos que todo nos duele Cuando hay una razón por la cual estamos en esa circunstancia Y esa circunstancia es la amargura Y la amargura es una es una emoción que puede ser destructiva y es peligrosa Porque surge en el corazón de la persona y escucha si tú no arrancas de raíz La amargura te va a destruir y no solamente te va a destruir a ti Va a destruir tu familia y va a destruir todo tu entorno y tu alrededor Y escucha cuando una persona no decide, cuando una persona decide No permitir que Dios sane su corazón Es como cometer un suicidio espiritual Un suicidio de tu propia alma ¿Por qué? Porque te concentras tanto en lo que te ha hecho enojar Te concentras tanto en lo que te ha sucedido Que no le permites a Dios que pueda venir y que te pueda sanar tu corazón Déjame hacer unas preguntas de diagnóstico Para saber cómo estamos en nuestro corazón ¿Estás peleado con algún familiar al cual no le hablas? ¿Tienes algún resentimiento en tu corazón contra alguna persona? Tal vez esta tarde tú estás padeciendo de amargura Y estás dejando que la amargura gobierne tu corazón Y estás dejando que la amargura te envuelva de tal manera Que no puedes vivir plenamente la gracia que Dios nos ha dado La amargura, escucha En primer lugar la amargura constituye fortalezas O construye fortalezas Con todas las razones que te da Por ejemplo, estás enojado con una persona La ves y te duele el estómago ¿No es verdad? Digo, esto me han platicado Obviamente a mí nunca me ha pasado ¿No? Ves a la persona y te enferma Te enferma ver a la persona Porque estás guardando en tu corazón Rencor, estás guardando enojo Estás guardando falta de perdón Y en tu alma y tu corazón se está amargando Hay una raíz de amargura Pero entonces tú justificas Que te debes de sentir así Y comienzas a recordar y a construir razones Por las cuales debes de sentirte así Y tú solito justificas y te encierras Comienzas a poner ladrillos o bloques alrededor tuyo Para encerrarte en una prisión Que se llama amargura Y después no puedes disfrutar de relaciones Y después comienzas a vivir una soledad terrible Y una enfermedad terrible No solamente la amargura construye fortalezas Con su razón Sino que también la amargura te ciega ¿Por qué te ciega? Porque no puedes ver a la otra persona No nada más en verla físicamente Sino que tú no puedes entender otra razón Más que la tuya Y no quieres ver otra razón Más que la tuya Y entonces te ciegas a cualquier otra opción O otra posibilidad que haya Para poder resolver y sanar tu corazón Y no solamente eso La amargura frustra tu crecimiento espiritual Porque no te permite experimentar La convivencia cercana con Dios ¿Por qué? Porque Dios te creó Lo vamos a ver en un momento más Dios te creó para relacionarte con Él Pero al mismo tiempo te creó para relacionarte con otros Y el gran mandamiento es ama a Dios Y ama a tu prójimo Pero cuando tú estás peleado con tu prójimo No te puedes relacionar con Él Y por ese pleito con tu prójimo Tampoco te puedes relacionar correctamente con Dios Y déjame decirte lo que muchas veces te pasa Imagínate que estás en la Walmart O en el Walmart Yo le digo el Walmart Algunos dicen la Walmart Y estás en la Walmart Y vas con tu carrito Y de repente ves a la persona Aquella ¿Qué te conté? Y de pronto la ves Le das la vuelta a tu carrito Y empiezas a caminar para el otro lado Para que no te vea Porque simplemente no quieres enfrentar Y no quieres poder resolver esa situación Y entonces ¿Qué sucede? Que eso no permite que tengas una buena relación con Dios Y como tú sabes que Dios nos pide que perdonemos Y que Dios nos pide que aceptemos Y que seamos compasivos unos a otros Y de la manera que Cristo nos perdonó Así también nos perdonemos unos a otros Y de la manera que el Señor Jesucristo nos ha enseñado Que tenemos que orar por nuestros enemigos Que tenemos que amar a nuestros enemigos Ni siquiera orar Dice amar a nuestros enemigos Y orar por aquellos que nos persiguen Como tú no quieres hacer eso Entonces comienzas a distanciarte No solamente de la persona Comienzas a distanciarte de la palabra de Dios Comienzas a distanciarte de Dios Y tu crecimiento espiritual se frustra No puedes crecer Porque tienes un problema terrible Que has permitido en tu corazón No solamente la amargura te construye una fortaleza No solamente la amargura te ciega No solamente la amargura No te permite crecer espiritualmente La amargura te roba la paz El gozo y el amor Y tú conoces personas Seguramente Que les ves la cara Y nada más con verles la cara No sabes si chupó limón Y se le agrió la cara O si así es ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que tú puedes ver La historia de una persona reflejada en su rostro Puedes saber cuando una persona Ha pasado por una vida difícil Y hay amargura en su corazón No puede hablar bien de ninguna persona Todo es crítica Todo es juzgar Todo es Todos los demás están mal Todo es criticar Es algo ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura Que nunca ha podido sacar Y que cuando tiene la oportunidad de sacarla Decide no hacerlo Porque como alguna vez alguien me dijo No voy a dar mi brazo a torcer Pues no Pero estás echando tu alma Y tu corazón Lo estás destruyendo Estás destruyendo Todas tus relaciones A tu alrededor La Biblia tiene mucho que decir Acerca de la amargura Y déjame decirte Jesús es más grande Que tu amargura En Jesucristo puede sanarte El día de hoy Te puede liberar Y tú puedes experimentar Libertad Y una sanidad Y el bálsamo del Espíritu Santo Trabajando en tu mente En tu corazón En tu alma Dándote sanidad Dándote esperanza Y dándote una vida Que como dice aquí No dejes de alcanzar La gracia Vamos a ponernos de pie Un momento Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 12 Los versos 12 al 17 Miren que maravilloso Que maravillosa palabra de Dios Para cada uno de nosotros Esta tarde Dice la palabra de Dios así Por lo cual Levanten las manos caídas Y las rodillas paralizadas Y hagan sendas derechas Para sus pies Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea que ¿Qué? ¿Quiere ser sanado esta tarde? Sigan la paz con No menos con esa persona Siga la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor Miren bien O sea En otras palabras Tengan cuidado No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Les estorbe Y por ella Muchos Sean contaminados No sea que haya Algún fornicario Profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió Su privilegio De primogénito ¿Estás dispuesto a perder Las bendiciones de Dios Para seguir agarrado A tu amargura? Porque ya saben Que aún después Deseando heredar La bendición fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas Vamos ahora Padre gracias Que tú nos hablas A través de tu palabra Y pedimos Señor Que en esta tarde Tú seas glorificado En nuestras vidas Señor Gracias porque Todas las cosas Están abiertas Y desnudas Ante tus ojos No podemos escondernos Tú nos conoces Señor Y gracias porque Quieres hablar A nuestro corazón Y porque tú quieres Traer sanidad A nuestra vida Te agradecemos Por tu amor Y tu misericordia Oramos en el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Entonces en este pasaje Tome asiento En este pasaje Vamos a aprender Algunas Algunos principios Para poder Arreglar Esta situación De la amargura En nuestra vida Vamos a ver Tres consejos Prácticos Para que Permitas Que Jesús Limpie Toda amargura De tu corazón Y este pasaje Es maravilloso Porque en primer lugar Habla de De las situaciones Que todos nosotros Pasamos en la vida Toda persona Pasa por situaciones Difíciles en su vida Tiene que Tenemos que lidiar Con personas Que no son fáciles De lidiar con ellas Tenemos que Hablar Y relacionarnos Con personas Que a veces Nos ofenden A veces Hacen cosas A propósito ¿Verdad? Para 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 molestarnos Y a veces No es Muchas veces No es fácil Poder Mostrar una buena Cara a la persona Que con deseo Quiere Lastimarte Pero déjame Decirte Hay algo Maravilloso La blanda Respuesta Aplaca La ira Cuando tú Respondes De una manera Completamente Distinta Dios Comienza A trabajar En ti Y comienza A trabajar En las personas Que están A tu alrededor Este pasaje Fue escrito Para creyentes En el primer siglo Para cristianos En el primer siglo Que estaban saliendo Del sistema Religioso Del judaísmo Por muchos años Por más de Tres mil años El pueblo De Israel Estaba viviendo Bajo El Por mil Quinientos años Estaban viviendo Bajo el sistema Del judaísmo Bajo la religión Del judaísmo Tenían que cumplir Con ritos Tenían Cumplir Con la ley Tenían que hacer Esto y aquello Más aparte Los sacerdotes Y los maestros De la ley Habían puesto Tradiciones Que tenían Que cumplir Lavarse las manos Este antes De comer Y de tantas Cosas que tenían Que hacer Para cumplir Con lo que Los sacerdotes Y la ley Requería Cuando viene El Señor Jesucristo Los libra De todas esas Cosas Para darles Perdón de pecados Y les da libertad Y entonces Salen del sistema Religioso Del judaísmo Para enfrentarse Y para comenzar Una vida Libre De todas Aquellas Cosas Pero Pero para la familia Era algo terrible Entonces las familias Desheredaban A todos aquellos Que se iban Atrás de aquel Judío O aquel Maestro Aquel Rabí Que era Jesucristo Atrás De sus Enseñanzas Los desheredaban Les decían Para ti Estás muerto Les quitaban Sus casas La gente Perdía sus Casas Por creer En Jesucristo Y el autor De este libro De hebreos Les escribe Una carta Para animarlos Y decirles Escuchen Jesucristo Es más grande Que todas Las aflicciones Que pueden pasar No permitan Regresar A lo que Antes vivían Sino ahora Sigamos Adelante Y comienza A decirles Jesucristo Es mayor Que los ángeles Capítulo 1 Les dice Jesucristo Es mayor Que Moisés Jesucristo Es mayor Que los sacrificios Jesucristo Es mayor Que los sacerdotes Inclusive Aquel sacerdote Melquisedec En Jesucristo Tenemos un mejor Sacerdote Tenemos un mejor Sacrificio Tenemos un mejor Tenemos un mejor Pacto En Jesucristo Tenemos lo mejor Y llega El capítulo 12 Y comienza A hablar De estas actitudes Y esta vida Práctica Y el capítulo 12 Comienza Diciéndoles Es una Es una palabra De aliento Y en primer lugar Lo que vemos Aquí en este capítulo En estos versos Es Cómo puedes Enfrentar La amargura En primer lugar Dice lo siguiente Por lo cual Es lo primero Que encontramos Aquí en el verso 12 Por lo cual Levanta Las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Escucha En primer lugar Lo que El escritor De Hebreos Nos está Diciendo Es Determina Ser Restaurado No te quedes Como estás No te quedes Con esa amargura No te quedes Con ese enojo No te quedes Paralizado Con las rodillas Caídas Y diciendo Así me tocó Vivir Ya no puedo Hacer nada Y decido Mantener mi enojo Y mi amargura Dice No levanta Tus manos Caídas Y levanta Tus rodillas Paralizadas Y aquí El autor Le está diciendo Escucha Porque este pasaje Si nosotros lo leemos En el verso 1 Dice Que corramos Con paciencia Quitándonos Todo el peso Que nos Asedia Dice Por tanto Nosotros también Por tanto Nosotros también Teniendo de alrededor Nuestro tan grande Núbodo de testigos Despojémonos De todo el peso Y del pecado Que nos asedia Escucha Está haciendo el ejemplo De un corredor Y le dice Tú no puedes correr Cuando tienes un peso Encima Que no te deja correr Y les está diciendo En el capítulo 11 Les está diciendo Miren todos estos ejemplos De hombres y mujeres De fe Que en medio De sus circunstancias Adversas Creyeron a Dios Y vivieron vidas Extraordinarias Cuando eran personas Ordinarias Y le dicen Por tanto Ustedes también Teniendo todos Esos testigos Ustedes también Corran esa carrera Pero quítense De todo peso Que los está estorbando Y curiosamente La palabra amargura Quiere decir En su Conotación hebrea Habla de un peso Tremendo Y en la definición Griega Es algo que Punza Entonces es un Es una carga Que te está Punzando Y es una carga Que te está Punzando El corazón Y la amargura Es así Es una carga Que estás llevando Que te está Punzando Constantemente Tu corazón Y dice la palabra De Dios Determina No seguir Con esa Carga Quítala De tu corazón Por eso te da Esa palabra De aliento Quítala De tu corazón Y cita Una Una palabra Profética En el libro De Isaías Capítulo 35 Está hablando Y está Diciendo Las mismas Palabras Por lo tanto Levanta Las rodillas Las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y luego dice Algo temendo Porque en aquellos Días Los ojos De los ciegos Van a ver Las lenguas De los mudos Van a hablar Los cojos Van a brincar Y van a saltar Y comienza A hablar Todas esas Cosas De un pueblo Que estaba En derrota De pronto Ahora se levanta Con esa Determinación Y ahora Comienzan A pasar Cosas Maravillosas Y entonces Él está diciendo Esa palabra De exhortación Esa palabra De aliento No escucha No dejes Esta mañana O esta tarde No dejes Que nada Gobierne Tus Emociones Escucha Muchos de nosotros Pensamos Yo puedo Yo puedo manejar El enojo No El enojo Te está manejando Yo puedo manejar La amargura No La amargura Te está manejando Yo puedo manejar El temor No El temor Está determinando Lo que tú vives O no vives En esta tarde La palabra de Dios Dice Levanta Las rodillas Caídas Las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y haz sendas Derechas Para tus pies Así es que Esta mañana Tú puedes decidir Venir hoy Delante de la cruz Y pedirle al Señor Jesucristo Que Él te perdone Y que Él te dé La fortaleza Y que Él te sane Y que Él quite eso De tu corazón Y Él dice Esta tarde Vengan a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Y yo los haré Descansar Esta es la oportunidad Que estabas buscando Para venir a Él Y no solamente Te da una palabra De aliento Que es levántate Sino que también Te da una palabra De consejo Que es Corrige Y dice aquí Hagan sendas Derechas Derechas para sus pies Y escucha Esto habla de las marcas Que se dejan En el camino Tú has visto Los parajes ¿Verdad? Cuando ves un paisaje Y de pronto ves Una vereda Sabes que por ahí Pasa gente Y dice Haz sendas Derechas Para tus pies Y es decir Te está hablando De ese camino Que se hace Delante de ti En el capítulo 11 Nos está hablando De todos esos hombres Y mujeres de fe Que dejaron el ejemplo Para que siga Sus pisadas El apóstol Pedro También dice Porque ejemplo Nos ha dado El Señor Jesucristo Para que sigamos Sus pisadas Hay ejemplos Que vienen delante De nosotros Para seguir sus pisadas El domingo pasado El pastor David Dio una predicación Un mensaje Impresionante No confíes En el hombre No puedes confiar En los hombres Dios nos pide Amar A los hombres Pero confiar En Dios ¿Qué sucede Cuando tú pones Tu confianza En un hombre Y va delante de ti? Y tú vas siguiendo Sus pisadas Como en este caso Haz sendas Derechas Para tus pies Pero de pronto El hombre Que está delante De ti Porque es hombre O mujer Ser humano Se desvía Del camino Y tú vienes Atrás de él Y ve que se desvía Del camino No te lastima No te duele No comienzas A decir Todos los cristianos Son iguales Escucha No todos los cristianos Somos iguales Todos los cristianos Todos los cristianos Fallamos Eso sí Pero no todos Somos iguales Es como decir Me enojo Con mi esposa Y digo Todas las mujeres Son iguales Pues no Entonces Lo que nos está diciendo Es Tú tienes que Tomar El camino Poner tu mirada En Cristo Dice el verso 12 Y caminar Hacia la meta ¿Va a haber obstáculos En el camino? Sí Pero sabes una cosa Si tú te fijas Y tú pones tus ojos En los obstáculos Nunca vas a pasar Siempre vas a tener Un pretexto Para no llegar A la meta Pero si tú pones Tus ojos en Jesús Te vas a distraer De los obstáculos Y los obstáculos Solamente te van a hacer Más fuerte Para llegar A la meta No pongas tus ojos En los obstáculos No pongas tus ojos En las personas Pon tus ojos En Jesús Pero algo más importante Escucha Cuando tú estás caminando Tú estás dejando Una marca ¿Para quién? Para los que vienen Atrás de ti ¿Sabes quién viene Atrás de ti? Tu familia Tus hijos ¿Qué ejemplo Están viendo Tus hijos En ti? Hay razones Para amargarte Yo escuché Una historia Horrible ¿Han escuchado Historias terroríficas En las iglesias? Sí En las iglesias ¿Por qué? Porque todos Somos seres humanos Y puede pasar En cualquier momento Escucha Una mujer Se dio cuenta Que su esposo Estaba Había algo raro En él Y pensó Tal vez Me está engañando Las mujeres Tienen un sexto sentido Y vio Y dijo Tal vez Me está engañando Se dio el valor De confrontar A su esposo Y le dijo Oye Me he dado cuenta Que últimamente Estás Muy raro Has cambiado Me estás engañando Y el esposo Lleno de Remordimiento Tal vez No sé si Arrepentimiento El remordimiento Es muy diferente El arrepentimiento El arrepentimiento Es Que mal me siento Porque ya me descubrieron El arrepentimiento Es No puedes vivir contigo Porque sabes Que has pecado Y tienes que confesar Y tienes que alejarte Bien diferente Cuando fue confrontado Se dio cuenta De su Pecado De lo que había sucedido Entonces le dijo Bueno sí Y ella pensó Pues me engañó Con una mujer El esposo Le confesó Que no No había sido Una mujer Ahora Para hacer las cosas Peores Lo había engañado Con el papá De ella Y para hacer Las cosas Todavía Peores Los dos Eran pastores De iglesia Y ella Decidió Perdonar Porque sabía Que estaba Dejando Una marca Para sus hijos Échate ese Trompo a la uña Sabes Cómo se puede Solamente Si Jesucristo Vive en tu Corazón Y el Señor Jesús Es el que Gobierna En tu corazón De otra manera No se puede Y ella Prefirió Perdonar Y sacar Esa raíz De amargura No solamente Entonces Es determina En tu corazón Ser restaurado En segundo lugar Renueva tus Relaciones Dice aquí Busca la paz Con todos Mire hay momentos Que nosotros No podemos Agradar a todos El mismo Señor Jesucristo No pudo No pudo agradar A todos Siempre Tuvo críticos O sea Que no te preocupes Si hay gente Que te critica No puedes Agradar A todas Las personas Pero si Puedes Buscar Estar En paz Con todos Y la palabra De Dios Nos dice En romanos 12 En lo que Dependa De ti Está En paz Con todos Hay veces Hay veces Que no depende De ti Porque la otra Persona Es la que Está Amargada Pero lo que Tú puedes Hacer Haz todo Lo posible Para que Tengas paz Con todos Porque sabes Una cosa Dios te creó A su imagen Y semejanza Hay un libro Que se llama Del doctor Larry Crabb Que se llama Understanding People O entendiendo A la gente Donde habla Claramente De cómo Dios Nos creó A su imagen Y semejanza Y esa imagen Y semejanza Tiene que ver Con relacionarnos Porque Él es una trinidad Donde padre Hijo y espíritu Se relaciona Una relación Maravillosa Y él nos creó A su imagen Para relacionarnos Con él Y para relacionarnos Con las personas Cuando no nos relacionamos Correctamente Con las personas No podemos Relacionarnos Correctamente Con él Entonces Perdemos Todo lo que El propósito Por el cual Dios Nos ha Creado Así es que Recuerda Busca La paz Con todos Y también dice Busca La santidad Entonces Una de las cosas Que Dios quiere También de nosotros Es que Busquemos Esa santidad La santidad No es un medio Para la salvación No es para que te salves No está diciendo aquí Busca la santidad Para que te salves No dice La santidad Es el resultado Es el fruto De la salvación Lo que está diciendo Es cuando tú Das mal testimonio A tus hermanos En Cristo Eso va a impedir Que esas personas Vean a Dios Cuando tú das Un mal testimonio Impides Es que los demás Vean a Dios En ti Ahora lo que dice aquí Te da dos advertencias Cuide Que nadie Deje de alcanzar La gracia Escucha La gracia Es lo que Dios te da Para tener Ese poder Es la oportunidad Que te da La fuerza Necesaria Para madurar Espiritualmente Y llegar a ser La persona Que Dios diseño Pero cuando tú Dejas La raíz De amargura Cuando tú No quieres Dice aquí Ten cuidado Que no dejes De alcanzar La gracia Quiere decir Que cuando tú No resuelves El enojo Por la amargura Que ha llenado Tu corazón No te puedes Desarrollar Como cristiano Y otra de las cosas Que dice Cuide Que nadie Deje Alcanzar La gracia Y en segundo lugar Dice Miren Que brote Tengan cuidado De que no brote En su corazón Una raíz De amargura Y cause Dificultades A todos Déjame decirte esto ¿Qué pasa Cuando hay una raíz De amargura En tu corazón? Te hace daño A ti Y hace daño ¿A quién? A todos La raíz De amargura Está escondida Por ahí Y comienza A alimentarse 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 Hasta que de pronto Comienza A contaminar A todo mundo Y cuando tú No resuelves Un enojo Comienzas A contaminar A todos Los demás Y finalmente En los versos 16 y 17 Te dice No sea que hay Algún fornicario O profano Como Esaú Dice Porque ya sabes Que aún después De desear Heredar la bendición Fue desechado Quiere decir que Puede haber Una ruina espiritual Entonces ¿Qué consejo Te da la palabra De Dios? En primer lugar Te dice Determina ser restaurado En segundo lugar Te dice Renueva tus relaciones Con las personas Y en tercer lugar Te dice Evita Esa ruina Espiritual Y da un ejemplo Impresionante ¿Cuál ejemplo? El de Esaú Que prefirió La gratificación Temporal ¿Se acuerdan De Esaú? Era el hijo mayor De Jacob Tenía la bendición El derecho De primogénito Pero un día Tenía hambre Vio a su hermano Esaú Jacob Era hijo De Isaac Perdón Y Vio a su hermano Jacob Que estaba Cocinando Un guiso rojo Se presume Que eran lentejas Y entonces Le dijo Dame de ese potaje Que estás Cocinando Y el otro Como buen judío Le dijo Te lo vendo Barato Hermano Dame Tu primogenitura Dame el derecho De primogénito Y el dijo ¿De qué me sirve La primogenitura Si me estoy Muriendo de hambre? Se comió Su plato De lentejas Y despreció La bendición De Dios Para el primogénito Escucha Que estás Despreciando Por continuar Con tu enojo Que es lo que Dios Te quiere dar Y tú continúas Con tu enojo Que es lo que Dios te quiere dar Y tú continúas En tu pecado A lo mejor No es el enojo Pero que tal Sigues en la fiesta En la parranda En la borrachera El chisme Y le has dicho No a Jesucristo Que dio su vida En la cruz Por ti Que derramó Su sangre Por ti Que llevó Una corona De espinas Por ti Que fue azotado Por ti Y tú le sigues Diciendo No gracias Pásame otra chela Una coronita Échame Ahora Y el Señor Jesús Llevó Una corona Pero de espinas ¿Qué es? Tú estás despreciando La gracia Le dice Evita la ruina espiritual Prefiriendo la gratificación Que es temporal Y en segundo lugar Ignorando El futuro Gloriosa Porque Recuerda La embargura Te enseguece Déjame preguntarte Si nosotros Pensáramos Un poco En las consecuencias De lo que hacemos ¿Haríamos lo que hacemos? Ahora imagínate Que estás guardando Ahorita rencor En tu corazón Y a lo mejor Tienes todo El derecho Y toda la razón Que has construido Para decir Que necesitas Esa amargura En dos años ¿Dónde vas a estar? En cinco años ¿Dónde vas a estar? Tal vez la persona Con la que tienes La amargura Es tu papá Tal vez es tu mamá Tal vez un hermano Tal vez en dos años O en cinco años Te llaman Y te dicen Tu papá se murió Y tú dices Yes Yes Ahora sí Me voy a sentir Feliz Porque ya se murió Aquel que guardaba La amargura Va a seguir ahí Y no vas a tener papá En cambio Si decides Perdonar La amargura Se quita Se quita de ti Y tienes papá Tienes hermanos Pero a veces No pensamos Las consecuencias Solamente seguimos Mi corazón Mi emoción Cuando Dios te dice Yo tengo algo Mucho más grande Para ti Jesús es más grande Que la amargura La compasión De Cristo Es más grande Que el veneno De la amargura La gracia de Dios Puede transformar Tu vida El amor De Jesucristo Puede sanar Tu corazón La palabra De Dios Dice el salmo Diecinueve Es un bálsamo A tu alma Y a tus huesos Después de la segunda Guerra mundial Perdón La guerra mundial La guerra civil Cuando el sur Perdió con el norte Llegó el general Que había Había sido derrotado El general Lee Llegó a Kentucky A ver a una mujer Y la mujer Toda dolida Lo llevó A su casa Y en su casa Tenía un gran árbol Y le dijo Mira como quedó Mi árbol En la batalla Como el ejército Del norte Mira como dejó Ese ejército De la unión Y se quedó Diciéndole todas Estas cosas Al general Lee Para que el general El general Lee Maldijera Al ejército Del norte Y el ejército Del norte Le dijo Dear lady O dear mom Mom Madam Dijo Querida Dama Corte el árbol Y olvídese de él Corte el árbol Y olvídate de él Perdona Esta tarde Trae tu corazón Delante de Dios ¿Te cuesta trabajo Perdonar? Ven al Señor Jesucristo Y dile Señor Jesús Necesito Tu perdón Y cuando tú Experimentas El perdón De Dios Para ti Tú vas a poder Extender Perdón A otros Si no has Experimentado El perdón De Dios Por ti Es muy difícil Que puedas Extender El perdón A otros